Hoy es jueves 11 de julio de 2024. Llegamos a la emisión 581 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema de hoy es analizar el entorno político, social, económico, cultural y geopolítico en que ocurrió el asesinato de dos soldados en combate en el área de Marquetalia, enero de 65, es decir, seis meses después de que ocurriera la famosa operación del ingreso de las tropas al feudo de Tirofiro. Pero no nos vamos a detener solamente en el asesinato de los dos soldados, sino en todo lo que rodeó la situación política del país en ese momento para que tengamos un concepto mucho más definido, mucho más puntual de cómo ha sido esa dinámica de la violencia en Colombia, cómo se va sucediendo esa mutación de muchos guerrilleros del MRL, de bandidos del MRL que se van uniendo a las FARC y cómo al mismo tiempo la dirigencia política andaba en otro mundo, mientras el comunismo desde las ciudades promovía la violencia, los paros, la confrontación y la polarización, pero la dirigencia política estaba pensando en las elecciones de 1966 y no en lo que le pasaba al país. Fue el momento histórico en que el gobierno del señor Guillermo León Valencia le dio sepultura al plan Lazo que venía funcionando también y retiró del servicio activo al general Alberto Ruinova en el preciso instante en que el ELN apareció en Simacota, Santander. Efraín González incrementó sus acciones criminales en la zona y las FARC estaban creciendo en Marquetalia, Río Chiquito, el Pato y el Guayabelo. Adelante, mi coronel. Muy buenos días para todos los que no he podido saludar en el día de hoy. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica de la región de Marquetalia ubicada en los límites de los departamentos de Huila y Tolima? Fue el punto de partida para que las FARC y el Partido Comunista lanzaran una ofensiva sostenida que ya completa más de siete décadas. Contra la institucionalidad en Colombia y que para satisfacción de los comunistas armados y desarmados jamás, y jamás y jamás con ningún gobierno de los que han transcurrido durante ese periodo, ha tenido una respuesta integral, estructural, integrada y estructurada. Así como el gobierno del señor Alberto Lleras Camargo inició con una situación turbulenta y turbulenta, la verdad es que hoy seguimos igual. La prueba es que anoche, mientras los colombianos celebrábamos con alegría el triunfo de la selección Colombia, los bandidos de las FARC estaban atacando una estación de policía en Mondomo, Cauca, y esta mañana, para rematar, atacaron y destruyeron el peaje de Tunía sobre la vía Panamericana. Entonces, eso es la repetición de la repetidera. Y así como el señor Petro anda en otro mundo pensando en reelecciones y premios, no venir a hablar pendejadas a la ONU, en ese tiempo también los politiqueros andaban en las mismas, y los bandidos haciendo igual de actividades criminales. El problema estructural era la repetición de la repetidera y desde Marquetalia, en ese momento, las FARC iniciaron su crecimiento, organizaron un epicentro que tenía proyección hacia las dos cordilleras, la oriental y la central, y hacia el Valle del Magdalena y el Valle del Cauca, copando prácticamente seis departamentos del centro del país, con una proyección avanzar hacia Bogotá, en lo que siempre han considerado la toma del poder, que nunca les ha funcionado, porque a pesar del desmadre político de las fuerzas militares, han sacrificado a sus mejores hombres defendiendo a Colombia, tampoco ceden, porque saben que eso les es rentable. Y los politiqueros miran para otro lado y siempre hablan de paz, sobre todo cuando hay grandes cantidades de dinero para hacer obras, inversiones y supuestos planes de pacificación. Es un disco rayado y es una acción reiterativa que se ha gestado en Marquetalia y sigue siendo, como lo vimos en Semana Santa, hubo combates allí nuevamente con las FARC, el epicentro de proyección de las FARC hacia diferentes regiones del país. ¿Cuál es el alcance del humor satírico del caricaturista Chapete con relación al anuncio del Partido Comunista de un nuevo paro violento en solidaridad con las republiquetas independientes de ese partido ilegal? Pues el humorista Chapete, cuando no se acaba de repelar el cobre, porque era un enfermo patológico enemigo del general Rojas Pinilla y publicaba caricaturas de otro tinte, siempre pegaba donde era. Y algún día la historia reconocerá su talento, pero seguramente ese sesgo antirrogista que tenía ese que no ha dejado que lo exalten como es. Aquí vemos dos caricaturas. Una, iniciando en 1965, todos los sindicatos infiltrados por el Partido Comunista anunciaron que iban a hacer un paro, pero era un paro para que no solamente retiraran las tropas de Marquetalia y Rochiquito, ese era uno de los puntos que exigían los obreros comunistas en Bogotá. No, era que decían que ese paro tenía que terminar en la toma del poder. Era más o menos una revolución francesa lo que había que hacer, ni siquiera como la de 1848, sino una revolución francesa al estilo de 1789 que diera el vuelco y pasara de una vez a los tribunales populares y a deshuellar personas. Entonces, siempre decían, como han dicho los comunistas, que ellos representan a los obreros. Y por otro lado, pues, la derecha había creado otro sindicato que tenía mucha influencia de la Iglesia Católica Conservadora. Entonces, las dos centrales obreras estaban divididas y cada quien hablaba a nombre de los sindicalistas. Entonces, Chapete publicó una caricatura muy diciente, un obrero que tiene al frente dos opciones, el paro o el diálogo con el gobierno. Y detrás un monstruo que es la política que nos está empujando para un lado o para el otro. Entonces, el trabajador reflexiona y dice que le da la impresión que detrás de él lo que es un interés político y no un interés social. Es una caricatura muy diciente y que si la dirigencia política en Colombia la asimilara como es, pues, los problemas se reducirían y habría mucho menos violencia. Pero ya sabemos que la violencia parece que también como el paro le conviene a todos los sectores con el fin de sacar sus ventajas. Que hay soldados y policías que van y ponen el pellejo para morir por todos esos delincuentes de cuello blanco. Y en la otra, en la otra, el caricaturista dice la carta al descubierto y lo que había detrás del paro. Ya veremos qué fue lo que pasó. El presidente de Valencia hizo una larga locución al país y dijo cuáles eran las razones que había detrás del paro del 25 de enero que se promovía como un paro violento para hacer una especie de revolución francesa. Entonces, como ustedes ven, está la caricatura en que Valencia le quita la máscara al paro y coloca a Fidel Castro y al general Rojas Pimilla como los promotores del paro. Eso, pues, es una falsedad de todas las falsedades. El general Rojas no promovía la subversión. Lo que pasa, y lo hemos dicho aquí, es que en ese enredo que hubo de la corrupción política de los años 60 y que Alfonso López Miquelsen le abrió el boquete a los comunistas para entrar al MRL. Entonces, cuando el general Rojas fundó su movimiento muy popular, muy de todo el pueblo, se le colaron los comunistas y había gente que militaba en las tres partes. En el Partido Comunista, en el Partido Liberal, MRL, pues, y se han infiltrado también a la NAPO. Y como era más difícil de controlar, entonces, los parlamentarios que han elegido por la NAPO eran de origen comunista o de origen cercano a las guerrillas, a los bandidos y cometían todo tipo de barbaridades. Entonces, el señor Valencia, que era un politiquero, en lugar de diferenciar y establecer qué estaba pasando, además, como les interesaba tanto a liberales como a conservadores, que el general Rojas siempre fuera satanizado, pues, ahí estaba el ejercicio. Y, por su parte, los gremios, encabezados por Raimundo Sojo Zambrano, que era el presidente de FENALCO y el presidente de la Asociación Bancaria y otros, promovieron unas reuniones para hablar de que ellos también dialogarían con los sindicatos. Y se volvió el tema de diálogo y la presión que va y viene, que iban a hacer el paro, que iban a destruir el país, que no iban a destruir el país. Y fuera de eso, una jugada de muy mala leche, orquestada por los liberales y conservadores que no querían perder el poder, entonces, publicaron un documento según el cual el general Ruiz Novová, que era el ministro de Defensa o de Guerra, invitaba a todos los colombianos a votar por él en una próxima elección. Y él estaba uniformado, era ministro y era general activo, el servicio activo del ejército. Y, pues, obviamente, él no iba a hacer eso, no se iba a prestar. Pero el señor Valencia y los demás aprovecharon para decir que el general estaba haciendo política. Hicieron una oscura componenda y lo sacaron del servicio. Entonces, volvemos a ver cómo son los politiqueros. El país desangrándose, los comunistas destruyendo a Colombia y promoviendo una destrucción total. Los intelectuales y caricaturistas haciéndole el juego, poniendo en el mismo escenario a Rojas Pimilla y a Fidel Castro. Y otros metiendo propaganda sucia y oscura para que apareciera como si el general Ruiz Novová estuviera metido en ese enredo. Efraín González asesinando gente en Santander y Boyacá, secuestrando. Las FARC asesinando soldados en las republiquetas independientes. El ELN creciendo que apareció. El gobernador de Santander hablando carreta. El país era un caos total como es hoy y parece que estuviéramos condenados a no evolucionar. Adelante, mi coronel. ¿Cómo utilizaban Argusia, alias Manuel Marulanda Vélez, Ortilo Vijo y los propagandistas del Partido Comunista para generar mensajes de guerra psicológica mediante la publicación de falsos rumores? El dicho de que en Río Revuelto la ganancia siempre se da de los pescadores, sí que cala en este suceso. Mientras todo eso políticamente estaba pasando y Tirovijo seguía moviendo la violencia. Entonces de un momento a otro comenzaron los campesinos de toda la zona de Marquetalia y alrededores a decir que Tirovijo estaba muerto. Pero que iba a resucitar, claro. Que había caído o herido en un combate, lo cual nunca fue cierto. Y que había muerto, que ya las FARC estaban peleando entre ellos, que iban a formar un nuevo grupo. Que los que asesinaron a los dos soldados de los que estamos hablando hoy no eran ya del grupo de Tirovijo, que se habían abierto. O sea, hicieron un estratagema de guerra psicológica que les funcionó. ¿Y cuál era el hecho para decir eso? Pues porque estaban reunidos en Río Chiquito planeando. Primero creando ya las FARC, dándole forma a las guerrillas del Bloque Sur, como la llamaron inicialmente. Segundo, planeando el desarrollo de lo que ellos llamaron el programa agrario de las FARC. Lo han aprobado a finales de julio del 64. Y tercero, preparando el asalto al municipio de Inza, que lo hicieron el siguiente mes. Entonces, era muy bueno decir que Tirovijo estaba muerto para que el ejército no se preocupara a buscarlo en la zona y así podían seguir avanzando en esos tres proyectos. Y de paso presionaban al gobierno nacional para que suspendieran las operaciones en el pato y en el guayabero, ya que si se ha muerto Tirovijo se ha acabado el problema. Entonces, esas son las estratagemas que ha usado el comunismo. Y como ven, mientras el comunismo engañaba al país por un lado, los políticos por otro, inventándose que el general Ruy Nova estaba haciendo propaganda y el presidente ante los medios haciendo publicidad. Y los periodistas diciendo que el general Rojas también estaba reunido con Fidel Castro. O sea, desinformación total. Y cuando hay desinformación total, hay caos, que si lo traemos al escenario actual, es lo que quiere hacer el señor Petro. Armar un caos permanente en que la desinformación sea la que maneja la información. Mi coronel, ¿cuál era la situación operacional de la lucha del Estado colombiano contra el bandolerismo tripartidista en enero de 1965 en el departamento del Tolima, región que cinco años antes fue presentada con amplio despliegue mediático por el populista presidente Alberto Lleras Camargo como el laboratorio de paz para Colombia? Pues resulta, ayer veíamos la muerte de un bandido que le decían Pluma Roja. Tenía un prontuario muy abultado de crímenes. Otro de sus compañeros era el tal Punto Rojo. Inclusive, lo decíamos ayer, a veces los confundían a uno con otro, pero eran diferentes. No era el mismo. Ese bandido, mientras en Bogotá aquí andaban echándole las culpas entre ellos y el presidente hablando un poco de cosas, los periodistas echándole la culpa al general Rojas de lo que pasaba y el paro nacional avanzaba porque avanzaba para destruir el país, él asaltó un bus y cometió otra de las mismas actividades que siempre hacían. Mató un poco de gente, le robó las prendas, decapitó niños y no pasó absolutamente nada. Y lo que usted resalta es muy cierto. Cinco años antes, el señor Lleras Camargo había hecho un escándalo y una autopropaganda impresionante que ya tenía pacificado el Tolima y fue allá, estuvo en Ibagué, luego hizo una manifestación como presidente en el Líbano-Tolima y lo recibían con banderas y un show mediático impresionante porque él era el presidente de la paz, el presidente que ha traído la democracia nuevamente. Y en esos momentos en que pasaba todo este enredo del paro y el escándalo, él también era uno de los que desde su esquina, de sus columnas de prensa, desde sus declaraciones, instigaba a sacrificar, de crucificar al general Rojas Pinilla, pero nunca decía que lo que estaba pasando en el Tolima era gran parte de la responsabilidad porque su gobierno fue muy pobre en acciones contra la violencia en el Tolima, en acciones pues gubernamentales, porque las tropas sí siempre pusieron muertos, sangre, sudor y lágrimas, pero no era porque el presidente estuviera frente de eso, sino por la necesidad operacional e institucional. Entonces, en síntesis, los bandidos seguían igual que antes de que llegara a subir al gobierno y ya habían pasado siete años del Frente Nacional y la paz no se veía por ningún lado, pero los dos partidos hablaban a todo pulmón que la paz iba viento en popa y que todo estaba mejorando. Mi coronel, ¿cómo avanzaba, entre tanto, la estratagema del Partido Comunista consistente en reclutar bandoleros del MRL con especial énfasis en toda la zona del Magdalena Medio? Bueno, pues esto lo mencionamos la semana pasada en otro episodio de esta misma memoria histórica que en el municipio de Norcasia, al oriente de Caldas, ya en donde comienza la cordillera central a descender hacia el valle cálido del Magdalena Medio, en la vereda La Antigua, una patrulla del F-2 que fue a corroborar una información de la presencia de unos bandoleros comunistas, entró en combate con ellos y fueron dados de baja varios de los bandidos, pero infortunadamente murió un agente, un suboficial de la Policía Nacional y otro quedó herido. Y eso ocurría el mismo día o en los mismos días en que el presidente de Valencia hablaba ante el país que no iba a permitir él, él no iba a permitir que el país cayera en manos del comunismo y un poco de cosas. Y los periodistas le echaban la culpa de todo lo que pasaba a Fidel Castro y a Rojas Pinilla, las FARC colocando bombas en Bogotá y asesinando soldados en otras partes, y cada quien por su lado. Entonces, eso nos demuestra que mientras haya caos, los que sacan ventaja del caos son los que tienen el plan preciso para lo que quieren. Mi coronel, ¿cómo informaba para esa entonces el coronel Álvaro Herrera Calderón, comandante de la Sexta Brigada, los hechos relacionados con la muerte en combate del bandolero del MRL Antonio Ortiz Muñoz, alias Plumas Rojas, en enero de 1963 en Palán, Tolima? Pues la Sexta Brigada acababa de hacer otras operaciones y puso de manifiesto que la muerte de este bandido ocurrió dos años antes, no era transformado para nada el Tolima. Indirectamente le estaba diciendo al señor Lleras, tan amargo que había mentido, con la misma facilidad que respiraba, y que el norte del Tolima en específico estaba no solamente lleno de bandidos, sino que estaba sirviendo de proyección para que haya al frente, cruzando el río Magdalena, en el oriente de Caldas, estuvieran creciendo grupos terroristas, y que si la dirigencia política no tomaba ninguna acción, simplemente esa violencia se iba a multiplicar, como en efecto se multiplicó. Entonces, como al analizar nosotros, cuando vemos por qué las FARC, lo veíamos aquí en una de esas conferencias, le dio tanto énfasis a formar la cuarta cuadrilla, es porque desde ese tiempo lo venían trabajando y estaban aprovechando todos esos fenómenos de violencia que había allí, y no había una respuesta política del Estado, sino simplemente enviando soldados y policías a que se mataran con los bandidos, y ellos aquí en Bogotá y en las capitales, disfrutando del poder y buscando nuevos cargos en la siguiente elección. Claro, mi coronel. Igual que ahora, sucede lo mismo. ¿Cómo ocurrió el asesinato de los dos soldados, de lo que trata el episodio de hoy, de la Sexta Brigada, perpetrado por bandoleros comunistas encabezados por áreas tiro fijo en la región de Marquetalia, límites de los departamentos del Huila y Tolima en enero de 1965? Bueno, pues, comenzando el año, el gobernador del Tolima, Rafael Caicedo Espinosa, dio unas declaraciones al periódico El Tiempo, y le preguntaron por el año de 1964 y qué esperaba el 65. Entonces presentó unas cifras de unas inversiones, de unas obras que ha hecho su gobierno, y de otras actividades, de cómo iba, desde su punto de vista, el desempeño de la administración departamental. Pero cuando le llegaron al punto neurálito, le dijeron, bueno, pues es que aquí las cuadrillas de bandidos siguen igual en el sur, en el centro, en el oriente y en el norte del Tolima, todo el departamento está afectado. Bueno, entonces respondió con respuesta de reina de belleza. La mejor aspiración del Tolima es lograr la paz. Es un descubrimiento grandísimo. A ese señor, si estuviera vivo, deberían darle el premio Nobel de Paz, porque descubrió que la mejor aspiración de un pueblo es vivir en paz. Y con eso ya justificó su visión del problema y su cargo. Y al mismo día que él estaba diciendo esas incertezas y que garantizaba que ya sube en camino, pues, la paz porque había invertido no sé cuánto dinero en carreteras y obras y que su gobierno ha llegado a todos los rincones del departamento, o sea, como todos los politiqueros mintiendo y exagerando lo que hacían, ese mismo día el comandante de la Sexta Brigada confirmó a los medios de comunicación que había habido un combate dentro de la zona de Marquetalia siguiendo la operación que había iniciado ocho meses antes y que en ese sector, en el combate, habían muerto dos soldados, que la comunicación estaba muy mala, la patrulla que estaba allá, problemas atmosféricos, no se tenía la claridad del nombre de los soldados, pero eran dos soldados muertos. Entonces, lo que queremos resaltar hoy fundamentalmente es que dos soldados anónimos del Ejército Nacional murieron allá, pero eso no era problema ni para el gobernador, ni mucho menos para el presidente de Valencia, ni para los caricaturistas del tiempo, ni para los dirigentes políticos, porque al fin y al cabo eran dos hijos del pueblo, dos hijos de gente pobre que fueron allá y cayeron, y eso no pasa nada porque mañana incorporan a otros dos y listo, ya está resuelto el problema. Además, los soldados están para que los maten allá los bandidos y ser militar en Colombia para los políticos es como si fuera un mal necesario, como que los necesitamos para que van y se maten por nosotros, pero tener una fuerza militar querida y protegida por la dirigencia política jamás, porque siempre la utilizarán es para hacer politiquería, y desafortunadamente muchos de los mandos que han llegado en su momento tampoco se han puesto en su lugar, como si lo hizo Ruiz Novoa o hizo Landazá Valreyes o de Doña Pizarro, y entonces terminan considerándolos que son golpistas y un problema para la paz. Los politiqueros siempre tienen la justificación de que es mejor tener unas fuerzas militares muy obedientes y muy calladitas que les permitan hacer lo que quieran. Entonces esto es un juego largo que no tiene una salida tan fácil, porque naturalmente la función de las fuerzas militares tampoco es entrar en política, ni en debates, ni mucho menos gobernar. Entonces, el niño llora y la mamá lo pellizca. Es así, ¿cómo ocurrieron la emboscada en Dolores Tolima, en la que los bandoleros comunistas asesinaron a tres militares y un civil, mientras, como hacen siempre, los dirigentes departamentales hacían politiquería con estos sucesos? Claro, este hecho fue uno de los primeros que vimos aquí, en la memoria histórica, esto lo vimos ya hace más de dos años, análisis que hicimos, que fue una emboscada que le hicieron al batallón Vencedores, que estaba agregado al Tolima, y el capitán Guillermo Dorado, que está aquí en la foto, y el sargento Carlos Bonilla estaban precisamente cumpliendo una orden de ir a los municipios del oriente del Tolima a coordinar con los alcaldes y con otras autoridades los procedimientos que iban a realizar para que se efectuaran en paz las elecciones que ya venían. Estaban precisamente en esa actividad. Y los bandidos de Juan de la Cruz Varela, que tenían contacto directo con Tiro Fijo en Marquetalia y con el Partido Comunista en Bogotá, les prepararon la emboscada, porque más o menos sabía cuándo iban a ir, y llegando a un puente, dinamitaron los vehículos que iban cruzando la carretera, y allí murieron el capitán Guillermo Dorado, el sargento Carlos Bonilla, un soldado que iba manejando el vehículo y un conductor y mecánico del batallón que también viajaba con ellos para garantizar que si los vehículos se baraban en la carretera los pudieran desbarar, ya que eran carreteras muy malas. Entonces, eso ocurrió exactamente al otro día que el señor gobernador había descubierto que el agua moja y que los aviones se sostienen en el aire gracias al aire, porque lo que necesitaba el Tolima era la paz. Y, pues, lo triste de todo es que murió un capitán, murió un sargento, un soldado, y un empleado civil del Ministerio de Defensa, pero era más fácil seguir hablando del paro en Bogotá. El presidente Valencia ni siquiera mencionó ese caso tan horrible. El gobernador del Tolima menos y el ejército se quedó con los muertos y la familia con el triste recuerdo de que los bandoleros comunistas son malos, pero que los gobiernos vienen negociando con ellos. ¿Cuáles fueron las destempladas declaraciones de Enrique Barco Guerrero para la época gobernador de Santander en relación con los graves hechos de violencia comunista iniciados por el ELN en su departamento? Sí, como lo hemos dicho, mientras todo esto pasaba, al mismo tiempo el ELN lanzó la ofensiva en Santander y asaltó el municipio de Simacota. El señor Barco Guerrero era el gobernador de Santander y andaba tan desfasado este caballero lo que pasaba en su departamento que a pesar de que el ELN ya le había hecho unas acciones violentas en Bucaramanga y que habían anunciado en Simacota, que era lo que querían y quiénes eran, que asaltaron el poblado y mataron unos policías, un soldado, unos civiles y comenzaron a sembrar el terror en la región. Este señor sale con semejante estupidez como 10 días después y dice que él tenía información que era que en Santander había un campo de preparación de guerrilleros. ¿Qué es eso? La guerrilla destruyendo el departamento y él descubrió también que el agua moja y que es que el aire es muy importante para que los aviones vuelen. Descubrió eso. Entonces, pues, eso nos dice, nos indica el desfase que ha tenido la dirigencia política local, regional y nacional frente a un conflicto tan complejo que llegan a ocupar esos cargos y no tienen la menor idea de cuál es el plan de los guerrilleros y no les importa porque lo que van mirando es cuáles son los contratos, cuáles son los amigos y las componentes que hacen en el cargo y cómo buscan que apenas terminen ese cargo sigan pelechando el gobierno porque es que eso es muy bueno. Eso es muy sabroso. Pero conocer qué está pasando con los bandidos. La otra que descubrió ese señor es que ese campo de estrenamiento lo dividían guerrilleros comunistas que seguían la misma línea de Fidel Castro. Imagínense ustedes semejante descubrimiento. Bueno, sigamos. Entonces, ¿para la época en qué andaba el MRL y el Partido Liberal? Pues se suponía que el Partido Liberal y el MRL eran la oposición, ¿no? El Partido Liberal sobre todo era un pacto de cuervos que hicieron allá en Europa para repartirse el poder liberales y conservadores. Y como lo hemos dicho ya varias veces aquí el señor Carlos Lleras anunció su candidatura para el 66 con el fin de opacar completamente a Darío Echandía que era el que le hacía competencia desde el mismo día que en una elección ya prácticamente amarrada fue elegido el señor Guillermo León Valencia en el 62 cuando estaba de presidente Lleras Camargo. Se hizo la elección y ganó Guillermo León Valencia que fue amarrada porque él ya sabía que iba a ser el presidente también desde el año 59. Él venía también haciendo sus pinitos publicitarios pero este Lleras fue más descarado y dijo de una vez Lleras Restrepo dijo ese mismo día es que yo soy el presidente de 66 y todos los directorios liberales departamentales tienen que organizarme la campaña porque yo soy el presidente o sea, le tocaba. era el juguético que le faltaba entonces tenían que dárselo porque no había otra cosa y entonces así como había politiqueros y gente oscura las bodegas de Petro y hoy en día en ese tiempo había otro tipo de bodegas repartiendo publicidad entonces inició el año de 1965 y comenzó a aparecer en las grandes ciudades del país la propaganda este año 1965 es la candidatura de Lleras naturalmente el señor Lleras decía que no tenía nada que ver y esos mismos que elaboraban esa propaganda fueron los que sacaron los volantes diciendo que el general Rui Nuevo invitaba a destruir el país en el paro y a que lanzaran por él la campaña eso se llama propaganda negra y le estaban haciendo y estos politiqueros corruptos de Colombia creen que hacen unas maravillas que son estrategas políticos generando ese tipo de salidas y siempre ha sido su estilo siempre entonces que Petro tenga bodegas no es nada nuevo esto lo han tenido los politiqueros colombianos desde hace muchísimos años pero paralelamente el el MRL peló todavía más el pobre y el señor Alfonso López siempre salió como los datos parado curiosamente hoy hay un par de personajes Lleras lo estrepo y López son figuras de los billetes de alta denominación que circulan en Colombia o sea hasta premios históricos le dan por todas sus capacerías y resulta que la señora Marielena de Crobo que era una comunista era una señora peor que Piedad Córdoba porque era mucho más agresiva era bastante conflictiva esa señora y era una de las dirigentes del MRL había sido representante a la cámara por MRL y el día que los bandoleros asaltaron en el municipio de Simacota en ejercicio de su cargo pero como estaba en el periodo de vacaciones según la ley en ese momento no la acobijaba la identidad que tenía como representante a la cámara no sólo que reconoció al ELN como una fuerza revolucionaria como la llamó sino que los invitó a que siguieran destruyendo el país para que el gobierno entendiera que había que hacer unos cambios como los que tenían los guerrilleros comunistas entonces por ese motivo le abrieron investigación penal pero ustedes y yo ya sabemos que eso terminó en absolutamente nada y esta señora inclusive una década después fue ministra del trabajo del señor López Miquel se quedó a su jefe o sea que los bandidos de cuello blanco entre ellos se cuidan entonces ahora cuestionan al señor Petro con toda la razón que puso a un galafardo de ministro de educación porque puso a bandidos del M19 de embajadores porque pone a los delincuentes del M19 desmovilizados negociadores de paz pero es que los demás han hecho lo mismo el señor López Miquel cómo va a colocar de ministra el trabajo a una señora que instigaba a los terroristas a destruir a Colombia en nombre de su partido del MRL que tenía nexos directos con el ELN con las FARC entonces esto es bien complejo de analizar y esa es la partecita de la historia que no la han contado como es que no se ha articulado como es pero aquí la vamos colocando sobre el tapete con los documentos sobre la mesa para que no quede simplemente de oídas o de contadas el edificio en obra negra que hay en el campo pertenece al ministerio de trabajo cuando en esa época estaba esta señora ese edificio es un monumento a la a la corrupción nunca lo terminaron sigue en obra negra y seguirá en obra negra quién sabe por cuánto tiempo para entonces ¿cuáles fueron las destempladas declaraciones de cuatro ex ministros respecto al anunciado paro comunista de 1965? pues mientras los gremios decían que había que buscarle una solución negociada al conflicto aquí aparece eso que es para Ripley y hoy en día critican muchas personas a Petro porque dice que va a ir a la ONU a decir que el estado colombiano no ha cumplido con el pacto de paz con las FARC pero si miramos estos cuatro ex ministros del gobierno Valencia actuaban igual resulta que está Isabel Pastrana Borrero que ha sido ministro de Valencia y cuando vio que se iba a quemar él muy habilidoso se retiró y los otros que también Antonio Álvarez Restrepo era un antimilitar pero bastante marcado inclusive escribió el libro ese de los golpes de estado señalando que la culpa de los golpes de estado en Colombia no son de los políticos sino que son intenciones militaristas y cuartelarias y otras cosas y otros dos y todos se dedicaron fue a decir que era que el país necesitaba reflexión y diálogo y que el gobierno no ha resuelto los problemas sociales y económicos que había y uno se pregunta y mientras estuvieron de ministros ¿qué hicieron? pero la prensa con tal de voltear la torta el problema era Rojas Pinilla el problema era Lanapo el problema era Fidel Castro y ellos aquí no tenían nada que ver o sea todo lo malo que haga la situación política es de los demás y todo lo bueno que haga es lo que hacemos nosotros más o menos el mensaje mi coronel ¿cuál fue la grave acusación que hizo el presidente Guillermo León Valencia en la locución nacional acerca de las intenciones subversivas comunistas del paro? el país estaba en ese momento en un zambapalos impresionante de politiquería y detenciones y con todos los hechos que estamos nombrando y que la radio tenía tanta incidencia en la población pues la zozobra era colectiva y nacional entonces aquí vemos los titulares Valencia denuncia criminal conspiración muy hábilmente el señor Valencia para pasar de ser el dueño de todo ese problema a ser la víctima entonces convocó al país a un discurso presidencial a las 8 de la noche y como la gran diversión de los colombianos era escuchar a los chaparrines o un programa que llamaba el pereque no tenían más y después apareció la orquídea de plata Philips esa era la diversión porque televisión no había casi ninguna casa entonces una convocatoria del presidente a escuchar por radio pues todo el país lo oía todas las casas entonces como vemos los titulares y los subtitulares que está viviendo el país en tensiones entonces los curas que andaban con el cura Camilo Torres estaban infiltrando los sindicatos para inducirlos al paro a la violencia y eso ya lo hemos analizado aquí por otro lado anunciaban que la central de trabajadores de Colombia que es comunista y la unión de trabajadores de Colombia que eran los de derecha iban a ir a negociar al palacio para no hacer el paro pero que el día anterior los de la unión de trabajadores de Colombia no habían ido a la oficina del ministro Escobar Méndez a la reunión preparatoria porque decían que ellos no se reunían con comunistas entre tanto el ministro de fomento de apellido López Trujillo invitaba a todos que se acabara la carrera entre precios y salarios o sea politiquería nomás un ministro pidiendo en lugar de tomar decisiones y la Andy invitaba al presidente de la república para que dialoguemos todos o sea algo no muy diferente a lo que escuchamos ahora el señor lindo Johnson cumplía ya tiempo y era reelegido en Estados Unidos para continuar y entonces el presidente de Valencia andaba más preocupado que hacerle una invitación a Johnson a que veniera a Colombia a resolver los problemas entonces el señor Valencia aprovechó el papayazo y publicó por los medios de comunicación este facímil que vemos ahí un documento de la juventud comunista de Colombia con todo su texto elaborado en mimeógrafo en el cual decían que había una etapa previa una hora 25 que llamaban una hora 0 y una etapa final del paro porque como ya lo dijimos se trataba era de destruir a Bogotá y a Cali Medellín y tomarse el poder una revolución francesa entonces en ese documento estaba escrito el paso a paso de cómo hacerlo y el señor Valencia lo envió a los medios de comunicación para que lo publicaran obviamente lo publicaron y en su discurso como vemos en la ayuda de la derecha en la foto de la derecha leyó una cantidad de cosas echándole la culpa a los comunistas a Fidel Castro y ahí sí las fuerzas militares eran buenas eran las que estaban dispuestas a mantener la soberanía la seguridad y el orden pero por ningún lado dice la responsabilidad de los dirigentes políticos es esta nada ni dice cómo combatir la corrupción y cómo llevar el desarrollo a las regiones sino que es que combatir a todos estos bandidos que obviamente esa es la tarea fundamental de las fuerzas militares pero no establece ninguna responsabilidad ni para él ni para la clase política porque los responsables de lo que está ocurriendo son otros él es la santa paloma él tiene toda la razón o sea que todas esas argucias que hacen los politiqueros de ahora siempre han ocurrido y las hacían con mayor facilidad en ese tiempo en que la gente prendía como fosforito y no era sino darle casquillo de un lado o de otro y se encendían a matarse sin ni quiera razonar mi coronel ¿qué sucedía entre tanto con la cuadrilla del bandolero conservador Carlos Efraín González Telles alias Siete Colores o hermano Juanito en los departamentos de Santander y Boyacá? pues que resulta que había un señor de muchos recursos de apellido Vargas que y le secuestraron unos familiares en la zona de Chiquinquirá tuvieron que pagar 300 mil pesos y liberaron al hijo pero no al otro señor entonces se armó un escándalo de la Madonna que tenemos que verlo aquí en otro episodio de la fundación porque fue uno de las grandes acciones de Fradín González y resulta que al hacer el seguimiento de cómo había ocurrido el pago se determinó que varias personas de alto nivel que eran militantes de la NAPO estaban metidas en ese puesto había dos parlamentarios en ejercicio representantes la cámara o sea que la única delincuente no era Marielena Crow ahí había también ni Juan de la Cruz Varela allá también estaban los de la NAPO delinquiendo y de remate como si le faltara una cereza al pastel el general Rojas Pinilla salió a defender a sus dos parlamentarios y a un exmagistrado imagínense ustedes metidos en el secuestro de ese señor y Rojas Pinilla salió a defenderlo y dijo que esos parlamentarios tenían autorización del general Ruiz Novoa ministro de guerra para ir a hablar con los bandidos y para entregar el dinero entonces el general Ruiz Novoa inmediatamente lo desnitió dijo eso es falso de toda falsedad conmigo lo único que hablaron fue que me llamaron a pedirme autorización para entrar a la zona y yo les dije que no eso no era potestad del ministro de guerra que tenían que hablar con el comandante del batallón que estaba allá él ya tenía las instrucciones claras de cómo se operaba en esos casos pero que entregar la institucionalidad no entonces eso se prolongó y fue un novelón de varios días pero ese novelón lo que le servía era a los liberales y los conservadores para meter al general Rojas Pinilla en problemas y de ahí salió la brillantísima idea que tuvo que ser de Lleras Restrepo y de López Miquelsen de publicar los conflictos diciendo que el general Ruy Novoa iba a tumbar el gobierno el día del paro o sea que ustedes miran y la política colombiana ha sido tan sucia y trapacera ayer como hoy y los políticos corruptos solo les interesa vivir sabroso ellos y llevarse los cuernos al que sea con tal de estar bien ellos mi coronel además del asesinato de los dos soldados explicados en el episodio del día de hoy en Huila y Tolima en enero del 65 que otros hechos de gravedad para la paz y la tranquilidad de los tolimenses ocurrieron en el municipio de Icononzo casi simultáneamente con la emboscada al capitán Guillermo Dorado Duarte también cometidos por terroristas dirigidos por el bandolero Juan de la Cruz Valera Aldana a la sazón representante a la cámara por el MRL pues mi coronel resulta que en la región de Sumapaz Tolima o Dinamarca Huila y Meta que es un páramo recta toda zona había un terrateniente de nombre Antonio Vargas que es el papá de un señor que aparece de vez en cuando por aquí en los medios tiene una fundación que llama la fundación vida si no estoy mal le dicen el gordo Vargas don Antonio Vargas era el jefe político liberal de toda la zona de Sumapaz y él pues obviamente cuando hacía campaña política se tenía que enfrentar con los comunistas de la zona y él tenía que andar con mucha seguridad porque le habían hecho varios atentados y tenía unas fincas en Pandi en Venecia en Icononso y en Cabrera y en todas las fincas donde él tenía allá llegaban las FARC por los comunistas que no eran todas las FARC y le asesinaban siempre a los mayordomos en estos días le asesinaron por tercera vez a un mayordomo y pues obviamente él trajo el problema a la asamblea de Cundinamarca y al congreso pero aquí estaban los dirigentes nacionales empeñados en otras cosas los regionales en otras el gobernador del Tolima hablaba de que lo ideal sería la paz un descubrimiento bastante grande y los comunistas seguían imponiendo por la fuerza asesinando al capitán Dorado que iba a cuadrar las elecciones toda la seguridad en las elecciones matando a los mayordomos de los otros robando tierras y creciendo los grupos que después serían las FARC al mismo tiempo el joven González secuestraba en Santander y Boyacá el ELN que decía en Santander el gobernador estaba descubriendo también que el agua mojaba el gobernador del Cauca que lo hemos visto aquí en otros episodios hablando de que el departamento ya estaba pacificado el de Calda lo mismo o sea un desorden total y cada quien por su lado mi coronel ¿cuál era la conducta delictiva de los comunistas infiltrados en la ANAPO Alianza Nacional Popular que dirigía el general Gustavo Rojas Pinilla? pues ahí vemos la foto primera página impresionante después de la reunión con el gobierno los dirigentes de la central de trabajadores de Colombia que eran los que estaban promoviendo esa violencia vieron tan complicada la cosa que de dientes para afuera invitaron a los sindicalistas que no salieran a destruir el país ese día que se abstuvieran pero al mismo tiempo ahí ven ustedes el titular presos Alfredo Cuadros el ex magistrado Fernando Parda Quintana y un sujeto que ha sido guardaespaldas de Rojas Pinilla aparecieron en todo lo que se destapó y pues se probó que ellos eran infiltrados dentro de la ANAPO tenían tendencia comunista y que lo que estaban buscando era generar el caos y aprovechar también sacar sus ventajas de la violencia que iba a haber el 25 entonces ustedes ven los titulares discurso presidencial golpe a extremistas se aclara la situación el país había que atenerse decían los dirigentes políticos habían descubierto que el agua mojaba los sindicatos resisten del paro advertencia presidencial y transcriben todo el texto del discurso 20 juliero de de Valencia el ministro de justicia diciendo que no era cierto que han pedido el levantamiento del habeas corpus las fuerzas militares asumen el control del país los departamentos los gobernadores anuncian que van a tener el control total o sea politiquería total y el fondo del asunto era que el mar era el general Rojas Pinilla que Efraín González era el problema y que los políticos tenían todos una transparencia total adelante mi coronel bueno mi coronel ¿por qué el gobierno de Lyndon Bill Johnson en Estados Unidos optó por convocar una reunión anticomunista de ministros del hemisferio coincidencialmente con los hechos que acabamos de analizar en torno a la violencia comunista contra Colombia pues en Estados Unidos estaban librando la guerra del Vietnam la muerte de Kennedy había bloqueado el el programa de asistencia para América Latina de la alianza para el Congreso había la época de los hippies y unos sectores muy radicales en el Congreso de Estados Unidos que pedían mano dura contra los comunistas y otros no tanto entonces el señor Johnson le ordenó al Departamento de Estado que hiciera una reunión con los ministros de gobierno de los países continente en Ecuador había una junta militar en Bolivia lo mismo estaba el gobierno militar en Brasil había varios países que tenían gobiernos militares y enviaron a los ministros a Washington el 22 de enero estuvieron allá reunidos hicieron una especie de plan anticomunista porque la conclusión era que los comunistas iban creciendo pero aquí en Colombia nos entraba por uno y nos haría por otro porque todo eso que se hablaba ya venían aquí y lo decían de dientes para afuera pero desde el Congreso de la República y de otros sectores de la opinión política estaban legitimando comunistas sabiendo que iban a destruir el país y negociaban con ellos y hagámonos pasito por lo menos déjeme terminar mi gobierno que el problema sea para el gobierno que viene y como la canción de Piero y así seguía han funcionado en favor de la paz de Colombia los diálogos acuerdos y procesos de negociación con los grupos narcoterroristas pues no porque lo que comienza mal tiene que terminar mal necesariamente lo que comienza mal debe terminar pues igual de mal si al inicio de este proceso que se pretendía buscarle una salida política con todas mentiras que dijo el señor Lleras Camargo y que sus sucesores las siguieron manteniendo para mantener la tesis también de que ellos eran los que han hecho la paz y luego se firmó el acuerdo entre Vigilio Barco y el terrorista Carlos Pizarro y dos décadas después menos de dos décadas después el pacto entre el señor Santos y las FARC y en ambos intervinieron los comunistas Cuba y el M19 que son los que le siguen haciendo daño a Colombia actualmente pues la conclusión es que eso no ha funcionado para nada y que ha sido como una situación dinámica de cambio a favor de los comunistas y nunca a favor de Colombia entonces escuchemos con reverencia un minuto de silencio memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia en particular de quienes fueron asesinados por forajidos durante la época del bandolismo tripartidista volvido por las direcciones nacionales de liberales conservadores de liberales Amén. 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 Mi coronel hoy mis comentarios están titulados con lo siguiente trapacería reinante y desconocimiento de la experiencia muchas de las acciones terroristas contra la fuerza pública mantienen desde hace más de seis décadas ese ingrediente representado de muchas formas y donde se da cumplimiento del plan estratégico del Partido Comunista el que inicia tramando a los políticos que cuando se ven atrapados en ese fin que justifica los medios apoyan por convicción o por la fuerza inventándose sus propias trapacías pero lo más viciente hace relación con el hecho de que en ese mismo lapso nuestras legítimas constitucionalmente tropas han venido sufriendo con trapacerías de los brazos armados de este partido que se desprenden de sus propios planes estratégicos pues desde tramar con que los bandoleros tienen poderes sobrenaturales se convierten en árboles perros o simplemente desaparecen o mediante señuelos obligan a seguir senderos que los llevan a sitios donde la ventaja les da la oportunidad de emboscar y causar daño cuando en verdad es el ejército quien verdaderamente cumple la misión de defender y proteger la población civil sus bienes y familias complicando su accionar a riesgo de sus propias vidas y qué decir ahora que estamos inmersos en operaciones donde haya la presencia de menores de edad seguramente obligado se debe respetar sus vidas pero la pregunta es qué pasa con esos menores armados disparan balitas de salva o de chocolate alguien tiene que velar por esta asimetría en el combate de lo contrario seguiremos rindiendo cuotas obligadas de muerte y sangre de la fuerza pública porque de seguro quienes hoy ostentan la privación de la intervención de las tropas atándolos de manos y sin apoyo alguno al contrario más recorte presupuestal y falta de mantenimiento para para ellos será que nuestro ministro responderá a una demanda sobre este particular o todo seguirá cayendo en los hombros y responsabilidades de los comandantes de las tropas porque para ellos si hay cárcel y trato injusto finalmente el peso de la experiencia de tantos años más de 60 se debe tener en cuenta porque se sigue presentando por dos factores el incumplimiento de las normas y disposiciones operacionales de seguridad y el más frecuente la confianza y el desconocimiento de los hechos que la memoria histórica nos da quiero aprovechar este instante para referirme a una experiencia de la vida real un comandante de batallón en pleno plan democracia venía acostumbrando a sus tropas a sus patrullas a llevar un cuaderno y un lápiz para que las órdenes y observaciones diarias fueran escritas allí pues bien a pesar de las prohibiciones y medidas de seguridad un comandante le pareció fácil tomar un camino que le estaba restringido por informaciones sobre el particular existentes y sucedió lo que tenía que suceder lo emboscaron y perdió allí la vida al momento de la investigación la responsabilidad fue única para el teniente pues en su equipo estaba el cuaderno con las consignas repetitivas diarias de evitar los caminos y ese camino en especial pues varias patrullas habían caído allí esto es la experiencia adelantemos cuaderno usemos y consultemos los ya casi 590 programas de la memoria histórica compartámoslos en familia en especial con las juventudes que no conocieron a fondo la problemática vivida para que no lo tengamos que volver a vivir muchas gracias mi coronel Eugenio Alarefón Corredor bueno muchas gracias es muy amable entonces en el día de hoy nos queda claro que el problema seguirá latente mientras la dirigencia política no ponga los puntos de las ideas no asuma su responsabilidad muchísimas veces se ha dicho ¿por qué no existe en Colombia una ley de seguridad y defensa nacional si el país mantiene en conflicto? pues ahí está la respuesta porque a los dirigentes políticos lo que menos les interesa es responder por lo que ellos han causado es mejor seguir trasladándole el problema a otros que la violencia se supera en un periodo gracias a sacrificios de los soldados y de las policías y ya vendrá otro mandatario a seguirle encarando y aquí lo que hay que hablar es de paz de premio Nobel de paz de ser figuras en el mundo y no de resolver los problemas estructurales ni poner el país a producir esta noche tendremos al señor coronel Diego Caicedo analizándonos aquí otro aspecto de la constitución nacional mañana continuaremos con nuestras actividades diarias normales un feliz día para todos que Dios nos siga bendiciendo y acompañando gracias mi corazón